El sábado por la noche volvió a sonar el tambor De la fiesta cumbia en vera un negrón se apareció Y en un pañuelo amarro cinco paquetes de vela Que le entregó a la pareja mientras la cumbia sonó Y en un pañuelo se amaneció Ahí bailando cumbia y tomando ronco Vuelvela a poner, esta es la cumbia del relámpago El relámpago es el día de un pañuelo castilagosa Vuelvela a poner, esta es la cumbia del relámpago Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza El sábado por la noche volvió a sonar el tambor De la fiesta cumbia en vera un negrón se apareció Y en un pañuelo amarro cinco paquetes de vela Que le entregó a la pareja mientras la cumbia sonó Y en un negrón se amaneció Ahí bailando cumbia y tomando ronco Vuelvela a poner, esta es la cumbia del relámpago El relámpago es el día de un pañuelo castilagosa Vuelvela a poner, esta es la cumbia del relámpago Y en un pañuelo castilagosa